La Biblioteca Pública Perdomo Soledad Lamprea, perteneciente a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Bibloret, es un espacio donde la lectura, la escritura, la oralidad, el arte y en general la cultura cobran vida en cada uno de sus programas y servicios. Se encuentra ubicada en la sede de la Junta de Acción Comunal del Barrio Ismael Perdomo en la localidad de Ciudad Bolívar, en la diagonal 2G Sur, número 72B51. Atiende a personas de los barrios Ismael Perdomo, Perdomo Alto, La Estancia, Barlovento, El Espino, Galicia, Peñón del Cortijo, Los Tres Reyes, Sierra Morena y Tres Esquinas. Cuenta con espacios de lectura y salas general, infantil y ludoteca. Su colección está formada por libros de poesía, literatura, cuentos, novelas y contenidos audiovisuales como películas, documentales y audiolibros, todo con diversidad temática. Allí también encuentras acceso gratuito de internet, a bases de datos, catálogo en línea de Biblored y suscripciones a periódicos y revistas de diferentes temas. Servicios como consulta en sala, servicio de referencia, préstamo externo, formación a usuarios, alfabetización informacional y servicio de información local. Dentro de sus programas culturales puedes disfrutar de clubes de lectura, hora del cuento, talleres y el préstamo interno de guitarras para jóvenes y adultos, además de talleres de expresión corporal y de la producción del podcast llamado Viajeros Sonoros. Conoce toda la programación en www.biblored.gaf.co o en nuestras redes sociales donde nos encuentras como Biblored Bogotá. Biblored. El universo en cada espacio de lectura. Leer para la vida.